Es la primera vez que estoy jugando al padel acá en Ushuaia, había venido de vacaciones en el año 2003 hace 15 años y muy contento, muy contento porque el padel desde hace 3, 4 años ha vuelto a practicarse desde que vinimos a jugar en el 2015 a Gallegos con el World Padel Tour y los dos tornos en Buenos Aires han hecho que la visibilidad del deporte sea cada vez más y yo creo que es una muestra más de que el padel ha vuelto con mucha fuerza para quedarse Yo no conozco un deporte con un elemento en la mano que desde el primer día te lo pases muy bien, el padel tiene eso por eso cada país, lo que está pasando allá en Europa es que cada país que lo conoce lo hace propio porque es un deporte muy social y muy fácil para pasártelo bien desde el primer día y acá en Argentina que es un deporte que se conoce desde hace tantos años la gente ha vuelto a jugar y ha vuelto a engancharse, así que no me cabe la menor duda y voy a insistir siempre que el deporte ha vuelto para quedarse Hace 16 años que sos número uno del mundo, ¿cómo se mantiene en el tiempo esta posición? porque una cosa es llegar y otra cosa es mantener este número uno La verdad que pasa todo muy rápido, solo me doy cuenta de la cantidad de años que llevo número uno cuando te lo dicen o cuando te marcan algún récord, alguna cosa de esas porque en mi cabeza quizás tengo el defecto de no disfrutar nada de lo que consigo a nivel profesional porque soy un obsesivo de mejorar, estoy pensando en mejorar todo y tengo que mejorar un montón de cosas como jugador individual y como pareja con Pablo entonces no disfruto nada cuando no juegue más no me cabe la menor duda que echaré la vista para atrás y me voy a dar cuenta lo que conseguí en el deporte ahora no te sabría decir si hay una fórmula mágica yo lo único que intento es mejorar, es lo que me mueve, lo que me apasiona y el mejor recuerdo que me voy a llevar de mi carrera profesional no son los 16 o los que sean de número uno sino quedarme con la tranquilidad de que mejor de lo que fui hubiera sido imposible porque yo entreno al máximo cada día y la satisfacción es esa yo te puedo asegurar que la sensación que tengo cada día que me entreno al máximo que son todos los días es mucho más reconfortante que la de salir campeón